de la mañana con treinta y tres minutos, siete con treinta y tres minutos, en punto noticias, primera emisión, saludamos ya con nuestra primera invitada de manera presencial, nos acompaña la legisladora de Pachacuti, Patricia Sánchez, ¿Cómo está? Asambleísta, buenos días, bienvenida, gracias por estar acá, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Lisenia Espinel, ¿Qué evaluación tienen ustedes? Que les han comentado sus compañeros de la Conalle respecto a esta reunión que mantuvieron ayer con el presidente de la República, de lo que se pudo conocer, hay algunos acuerdos en materia como el control de precio de algunos productos, el ofrecimiento del presidente de la República de condonar las deudas de los pequeños agricultores con Ban Ecuador, pero el tema de los combustibles es un asunto que al parecer no va a haber acuerdo, ¿Cuál es la evaluación que ustedes como bloque de Pachacuti, brazo político de la Conalle, hacen de este conversa, de esta conversación? Asambleísta, buenos días, bienvenida. Buenos días, Yesenia, buenos días, Alexis, a Radio Pichincha, un abrazo fuerte a toda la audiencia. ¿Cuál es la evaluación que hacemos? Bueno, no hemos tenido una reunión bloque Pachacuti con la Conalle, aún es muy reciente, el diálogo fue ayer reciente, apenas ayer, no hemos tenido una reunión en conjunto, sin embargo, a través de la prensa y por los antecedentes que tenemos de los puntos que se hablaron ayer, lo que podemos decir es que vemos una sensibilidad del señor presidente en cuanto a tocar el tema de las deudas, de los intereses y de las condonaciones, y realmente se ha atrasado mucho, ¿No? Ha sido realmente penoso que estamos hablando de deudas campesinas que no deben pasar más allá de los 60, 70 millones de dólares, que en campaña incluso ya se estuvieron, estuvieron sobre la mesa de conversaciones, muchos de estos temas, se calculaba, se calculaba, todos los días calculaban a ver cuánto es el monto de la deuda campesina, y le digo, no llegan más allá de 60, 70 millones de dólares, mientras hay los 270 grupos, las élites, las élites que controlan la economía del país, tienen condonaciones de 2 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares, o sea, pensar en que en que en perdonar o en condonar las los intereses, porque además los campesinos ni siquiera piden que les condonen la deuda, sino los intereses que son calculados, intereses sobre interés, que lo está matando, entonces perdiendo, están perdiendo su cuadra de terreno, están perdiendo sus animales, están perdiendo su casa, o sea, están perdiendo el patrimonio de toda su vida, el patrimonio que le daron a MES, además, producto de las luchas de la reforma agraria de muchos de ellos, porque la tierra que tienen, el pedacito de tierra que tienen ahora los campesinos, tanto de la costa como de como de la sierra, son herencias de luchas de reforma agraria, y eso es lo que están perdiendo. Entonces, frente a ese tema, creo que ha habido una respuesta bastante tardía del presidente en reconocer que este es un problema, y que es un problema, además, que está vinculado con el tema de la producción, de la reactivación productiva. El otro punto era el tema de, no me acuerdo. El tema de los combustibles, que al parecer no va a haber. Antes de eso. El control de precios de sustentación de algunos productos, como el arroz, por ejemplo. Está ligado justamente con un abandono estructural, histórico del campo, y que ahora tampoco se lo ha encarado de una forma en que el campesino merece ser atendido. Realmente lo que vemos como política, ya estuvo la ministra anterior en la asamblea, le hicimos unas preguntas, la ministra se fue sin siquiera a contestar las preguntas que le hizo el pleno en su comparecencia. Y lo que vemos ahora es que se está reproduciendo la misma política de los kits. Los kits, o sea, se va a entregar nuevamente los kits. Política fallida, ya. Política que no reactiva integralmente la producción y que ata, por ejemplo, a la producción a una serie de productos químicos que es como cuando las mujeres nos pintamos del pelo. Una vez que, la primera vez que nos pintamos, nunca más podemos dejarnos de pintar. Es así, así pasa con la, con el tema de los, de los insumos. Una vez que entra un insumo a la producción agrícola, jamás pueden dejar de desvincularse de ese, de esa, de esos químicos, de esos, de todos esos abonos. Es muy difícil salir de eso, absolutamente difícil. Y entonces, lo que se ata es a estas formas de producción vinculadas con los grandes intereses de los que venden los productos químicos. Entonces, creo que ahí todavía el control de los precios tiene que ser, no es fácil y esperemos que en ese control de los precios que se generen políticas de comercialización, por ejemplo, emergentes, que son vincular los mercados de producción de los campesinos con los de consumo, que fundamentalmente están en las más grandes, en las ciudades más grandes del Ecuador. Creo que esa es una medida urgente que se debería fomentar, consolidar, y eso, la única forma de hacerlo es con la participación de la misma gente, de las mismas organizaciones. Respecto al tema de los combustibles, bueno, ya muchas, muchas voces han dicho que los combustibles están sin subsidio. Y es así, es así, los costos, los técnicos han demostrado que el costo del diésel, el costo de producción del diésel está en alrededor de 80 centavos, la gasolina está en 1,16, que es en cuánto se ha congelado el precio de la gasolina y el precio del diésel, en 1,90 el diésel, y en 2,55 el precio de la gasolina, lo que ha generado, o sea, al no estar subsidiados de estos costos, lo que realmente ha generado esto son ganancias, ganancias, o sea, la venta, la comercialización de tanto del diésel como de la gasolina está generando saldos positivos a favor del estado, que en el año, en el año, si no me equivoco, en el año, en el año 2,19 fue de 162 millones y en el 2020, en el 2020 fue de 280 millones. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante, al cambiarse la metodología del costo de los derivados del petróleo, al pasárselos a este sistema de bandas, lo que se hizo fue desregular el precio de los derivados para que sea el mercado el que controle ese precio. O sea, otra vez la receta neoliberal, otra vez la receta del mercado como el redistribuidor de los recursos, la mano invisible de Smith actuando ahora en los precios de los combustibles. ¿Y por qué es eso? ¿Y para qué es eso? Simple y llanamente porque todo el sector petrolero va a ser entregado a las empresas privadas y las empresas privadas no compran hueso, las empresas privadas compran carne. Y en este momento lo que está haciendo el gobierno es demostrar que la venta de la gasolina es carne, hay 200 millones de dólares en promedio ahí de ganancia y eso es un gran atractivo para las empresas que quieren comprar el sector petrolero. Lo que está demostrando el gobierno manteniendo el costo de la gasolina pese a que no tiene subsidios y que no es el subsidio lo que realmente está defendiendo el gobierno cuando defiende estos precios de la gasolina, no está defendiendo el subsidio, lo que está defendiendo son estos intereses de privatizar las empresas y demostrarlas como lo que son realmente rentables. Lo que se está haciendo es metiendo la mano a todo aquel que de una u otra forma depende de la gasolina, que somos todos, absolutamente todos los ecuatorianos, cuando compramos gasolina para poner en nuestros vehículos o cuando un pequeño pescador lleva unos dos galoncitos de gasolina, una paquita, ellos llevan una paquita de gasolina de cuatro, cinco galones en una canoa, en una embarcación, en una panga para salir a pescar y regresar con dos camarones, después de que pasan toda la noche tratando de pescar algo. Entonces, desde el pequeño pescador, desde el pequeño productor campesino, sin tener auto, las personas que usan un transporte público están siendo afectadas por el alto costo de la gasolina. O sea, todos los ecuatorianos estamos de una u otra forma sufriendo el efecto del alto precio de las gasolinas, pero quien está beneficiándose de eso ahora es el Estado con un superávit, ¿no? Pero a futuro serán las empresas privadas que compren este gran negocio que es el petróleo todavía en crisis en el país. ¿Usted confía, asambleísta, en la palabra del presidente Lazo, por ejemplo, haber ha dado, digamos, un primer mensaje, ¿no? De que se van o él estaría dispuesto a condonar deudas, no habló de remisión de intereses o recargos, sino deudas de pequeños agricultores con con la banca pública. ¿Usted confía en que el presidente y el gobierno cumplan la palabra, al menos en ese tipo de ofrecimientos o no? Porque ya hay muestras de que una cosa es lo que dice el presidente y otra cosa es lo que hace, una cosa es lo que ofreció en campaña y otra cosa es la que está haciendo ahora que ya tiene el poder en sus manos. ¿Usted ahora confía en el presidente o no? Alexis, yo no confío ni ahora ni antes. O sea, desde que yo recuerdo, estoy vinculada con sectores campesinos en la costa fundamentalmente, toda la zona de la cuenca del Guayas. Tengo 20 años trabajando con, apoyando las luchas de los sectores campesinos y la demanda de toda la vida de los campesinos es la condonación de la deuda. La condonación de la deuda, la condonación de la deuda. O sea, es, este es un problema que se viene arrastrando y que no tiene solución. Y bueno, ¿y qué es lo que hace eso? Es, es complicar todavía más aún la conflictividad social y esperemos, esperemos que no sea, que no se genere más caos en el país. Esperemos que realmente el gobierno tome, tome en sus manos la gobernabilidad del país y resolver eso es absolutamente simple. O sea, si no lo hace el señor presidente, diríamos que pasará a la historia como uno de los presidentes que sigue engañando al pueblo, que siguen la misma ruta de los anteriores y, y bueno, y el problema es que él recién comienza. O sea, no es uno que se va, es uno que está comenzando, ¿no? Y si está comenzando de esa forma, bueno, no sé qué podemos esperar. En este momento, a ver, hay, hay procesos de diálogo, se ha sentado en esta semana a conversar con la ID, se ha sentado a conversar con la CONAIE, tengo entendido que ha hablado también con Pachacuti, que les ha enviado a ustedes, por ejemplo, el proyecto de reforma tributaria antes de enviarlo a la asamblea como tal. Pero, y en el medio de todo eso está también en la Comisión de Régimen Tributario, la Proforma, y en la Comisión de Desarrollo Económico, el trámite de esta ley urgente, ¿no es cierto? Y alrededor de todo aquello, una suerte como de crisis que conjuga varios aspectos, ¿no? Lo social, lo económico, incluido lo sanitario, porque todavía la pandemia está, y lo político. Las buenas intenciones puede haber, están, pero ¿qué pasa si no se cumple? Porque usted me acaba de decir, no, no, yo ya no confío. Muchas otras personas, sectores sociales, políticos, tampoco están ya confiando en la palabra presidencial, porque esa palabra presidencial se ha devaluado. Y eso lo que hace es ahondar la crisis. ¿Cómo entonces tenemos que hacer los ecuatorianos para poder salir de esa crisis política, social, económica que estamos viviendo? Es muy compleja su pregunta, Alexis. Y yo lo único que le podría decir es seguir creyendo en la democracia. ¿Y qué es la democracia? O sea, el concepto más básico de la democracia es del gobierno del pueblo. Y el pueblo seguirá ejerciendo la única forma que tiene del ejercicio de su poder es en las calles, ¿no? Cada vez que se criminaliza, cada vez que se emite algún comentario estigmatizador de la gente en las calles vagos o golpistas o qué sé yo, lo único que están negando es la única posibilidad que tiene la gente de expresarse en las calles, ahora en las redes de los que pueden. Pero sí, esta es, o sea, la construcción de la democracia en el Ecuador pasa por eso, pasa por las calles, pasa por, ha pasado en los últimos años por incluso sacar a presidentes elegidos democráticamente que no han respondido a los intereses populares. No esperamos eso, no queremos que eso siga siendo la tónica. Quisiéramos construir verdaderas democracias, pero eso no le queda, o sea, ¿quién tiene que hacer eso? Son los políticos, ¿no? Son los políticos. Es un régimen ejecutivo lo suficientemente, con suficiente voluntad política para escuchar las demandas populares, para entonizarse, para tocar el pulso del pueblo, para hacer lecturas correctas de qué es lo que está pasando en el país, y tener las respuestas correctas también, ¿no? O sea, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que que las decisiones políticas sean tomadas por un por un grupo encerrado en sí mismo, por un grupo, yo los conozco, yo los conozco muy bien, yo soy de Guayaquil. ¿A quién los conoce? Alexis, contilloso, Alexis. A ver, conozco al tanque de conocimiento. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son los que rodean ese tanque de pensamiento del presidente? Muchos son muy jóvenes, Aparicio Caicedo es uno de ellos, al que lo conozco, lo conozco perfectamente, y jóvenes contemporáneos de él, que embebidos de una ideología absolutamente fundamentalista y libertaria, de esas libertarias duras, ¿no? Con una idolatría al mercado, ¿no? No, realmente, bueno, o sea, una de las cosas que me llama mucho la atención es la poca vinculación de estos jóvenes con la realidad, ¿no? Yo fui profesora de algunos de ellos en la Universidad Casa Grande, y cuando teníamos que hacer trabajo de campo, bueno, llegaban con los choferes, llegaban con los empleados, con los cuidadores, o sea, hacer trabajo de campo, y lo peor es que los choferes de los empleados y los cuidadores, eran todos de ahí mismo, de los sectores, o sea, claro, llevaban a toda esta corte de gente para que los cuide y los proteja, ¿no? O sea, es una, sí, realmente nos podemos reír, pero es penoso, ¿no? Es penoso porque eso pone barreras. Viven en una burbuja. En una absoluta burbuja. Muchos de ellos no conocen el centro de Guayaquil, por favor, el centro de Guayaquil. De ese mismo grupo, el gobernador del Guayas, el señor Pablo Arosemena. De ese mismo grupo del señor Pablo, bueno, el Pablo Arosemena sí conoce el centro de Guayaquil porque la sede, la sede de la Cámara de Comercio. Le tocaba ir, dice usted. La sede de la Cámara de Comercio está en el centro de Guayaquil, entonces, bueno, conoce por lo menos la calle, ¿no? Las calles por donde tienen que llegar a la sede de la Cámara de Comercio. Pero sí es, en realidad es otro mundo, viven otro mundo, ¿no? Pero cuando digo otro mundo es realmente otro mundo. Entonces, no se enteran de que la gente se subió a un bus, de que a las cuatro de la mañana ya está la gente saliendo a tomar un bus. No se han enterado de que el 40% del costo del transporte y después del 50% del costo del transporte a partir de noviembre y de diciembre. Eso va a afectar, va de forma tan grave a la economía familiar. No se enteran que la gente sale a patear calle todos los días y a regresar con cinco dólares diarios, de los cuales uno o dos, ¿no? Ya se le va en transporte porque se mueven dos, tres, cuatro personas. O sea, no se enteran de eso. Asambleísta, antes de que podamos cerrar la entrevista, porque tengo entendido que usted tiene que salir un poquito antes. Yo le quisiera preguntar respecto a esta decisión del bloque de Pachacuti de reformar o de hacer algún arreglo en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que elaboró su informe sobre el caso Pandora Papers. Entiendo yo que hay un acuerdo al interior de Pachacuti para que se pida una rectificación o un cambio en ese informe. ¿Cuál es esa resolución? ¿Por qué quieren cambiar ese informe? Por un lado, por otro, ¿hay unidad en Pachacuti? Ayer, el señor Flores, me parece, el jefe de bloque de la bancada de Creo, decía que, o amenazaba a los legisladores de, tanto de UNES como de Pachacuti porque dice que seis legisladores de Pachacuti se están yendo hacia el correísmo y otros sectores dicen que los otros seis se están yendo con el gobierno. Entonces, no sé, ¿hay unidad en Pachacuti, por un lado, la pregunta, y la segunda es qué va a pasar con el informe de los Pandora Papers de acuerdo a la resolución que han llegado ustedes y que fue anunciada por el señor Lucero? Bueno, en el Pachacuti siempre habrá discrepancias y siempre llegaremos a resoluciones. Esas resoluciones a veces son colectivas, a veces no. La resolución que tuvimos el día lunes, y aprendió Alexis que tiene que invitarme después de lunes para poder darle calientito a las resoluciones. La resolución del día lunes fue de que el bloque unitariamente apoyará el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales que la preside el compañero Fernando Cabascango, que es un compañero de Pachacuti, y que es una comisión presidida por Pachacuti, en donde hay cuatro compañeros de Pachacuti. Así que esa fue la resolución. Que discutimos durante tres horas, más o menos, el punto uno de esas resoluciones, en la que en la redacción consta el 130.2 que hace alusión a la conmoción interna. Que en el informe ni siquiera dice conmoción interna, sino conmoción social. Pero que tiene muy nerviosos a dos compañeros al interior del Pachacuti, que votaron la una abstención y que el otro que votó al principio en favor del informe y después se abstuvo. Que tiene muy preocupados porque entonces eso significa destitución del señor presidente. Bueno, leímos línea por línea el informe, analizamos e interpretamos el informe y llegamos a la conclusión de que en ningún momento ese informe dice destitución o conlleva a una destitución. Porque son recomendaciones, en seis puntos si no me equivoco, son recomendaciones que lo que hace es marcar una hoja de ruta de este tema que para nosotros recién comienza. Este informe recién comienza a ser, o sea, marca una hoja de ruta para un tema que va a ser analizado de aquí a futuro y para nosotros de eso es lo más importante. ¿Pero usted qué cree? A ver, estos días hemos conversado con analistas, con gente que lee la constitución, que conoce materia constitucional, legislativa y demás. Y a ver, está clarísimo el hecho de que no hay ninguna disposición ni constitucional ni legal que le obligue al presidente a ir a la asamblea a comparecer por este tema. Pero hay una obligación que es de carácter moral asambleísta. Y más todavía se ha salido de palabras del propio presidente de la república esos cuentos y esa retórica que es grandilocuente, ¿no? El que nada debe, nada teme, yo iré a la asamblea las veces que sean necesarias. Bueno, ahora es el momento. ¿Usted cree que el presidente Lazo tiene que poner de parte e ir a la asamblea y decirle, no a ustedes, a los 137 asambleistas, sino al país entero, la verdad sobre el tema de los Pandora Papers y su participación y la de su familia sobre este tema? Porque le cuento algo, además, información que me enteré ayer en la noche. La Contraloría ya está haciendo un examen de auditoría al presidente, a su mujer y a sus hijos sobre esto. Nadie ha dicho media palabra sobre este asunto y… pero el presidente no le ha dicho al país, la verdad, sobre esto, más le ha dado una intervención en redes sociales que dura creo que tres minutos. Pero usted, a su criterio, debería ir al pleno, al pleno de la asamblea, no a ningún… y Andy, lo de la comisión ya pasó, pero al pleno debería ir o no? Bueno, yo creo que sí, el presidente debería ir al pleno a demostrar que es una persona que cumple su palabra, porque él lo ha dicho siempre. Siempre lo ha dicho, estaré dispuesto a dar toda la información que se necesite para aclarar este tema. Pero ahora recula, yo no sé, me acuerdo de cuando dijo abramos las urnas y después… y vamos, y abramos las urnas, contemos, recontemos, y después dijo no. Entonces, realmente que no suceda lo mismo, ¿no? Porque quien pierde credibilidad es él, no nosotros, no los asambleístas. Los asambleístas, si el señor presidente cree que nos baja el perfil político, posiblemente, pero nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, fiscalizar y legislar. Y son nuestras competencias. Si el señor presidente cree que el ejercicio del poder significa también reconocer el contrapoder que es la asamblea, bienvenido, es un demócrata. Pero sí, hace lo contrario, desconocer a la asamblea como un poder legítimo en el ejercicio de la democracia, lo único que está demostrando es que no tiene capacidad de construir una verdadera democracia, que es esto, es el reconocer todos los poderes que en una democracia se expresan. Esperemos que sea así, esperemos que él vaya, que vaya y que nos bofetee así, hablando simbólicamente, que nos bofetee diciendo, esta es la verdad, aquí están los documentos, aquí está, esto es lo que yo le tengo que responder al país. Por un lado, por él, por él, por el gobierno, por lo que significa la investidura de lo que representa. Pero también el país necesita saber que, o sea, qué es lo más importante de de todo este del tema, es todo lo que tiene que ver con la con la evasión fiscal, o sea, tenemos. Eso para ustedes corrupción. Yo ayer estuve en un space en Twitter, es la primera vez que estuve en un space, me invitaron, gracias por cierto, a todos quienes organizaron el space, a la Gaby Gallardo, al Iván Ulchur y al resto de gente. Estuvo un analista político, un sociólogo de pedido guarderas, creo que muy cercano al señor Luis Verde Soto, que decía que para él es, o sea, decía comparativo, para mí corrupción es corrupción, punto. Y él decía que es menos corrupción evadir al fisco que robarse la plata del erario público, pero para usted la evasión fiscal es corrupción. Bueno, pero es corrupción porque es robar al erario público. Evasión fiscal es robar al erario público, justamente, pero protegido por las leyes, protegida por las leyes que muchas veces se las construye en la misma, en el mismo congreso antes y asamblea ahora, para seguir protegiendo el estatus, para seguir protegiendo estas democracias de papel. Entonces, sí, para nosotros es muy importante el tema de la evasión fiscal en un momento en que tenemos, o sea, yo creo que los papeles de Pandora se cruzaron en el camino de la imposición de un modelo neoliberal que clava, que clava en el bolsillo de las clases medias toda una, todas unas medidas impositivas tributarias justamente con fines fiscalizadoras, o sea, con fines, para el tema del presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el señor presidente? Nos dice, bueno, tenemos que ampliar la base impositiva de los ecuatorianos, tenemos que recaudar más, pero al mismo tiempo hay una evasión fiscal inmensa, hay miles de millones de plata que sale del Ecuador y que están en los paraísos fiscales haciendo exactamente eso, no pagando impuestos. Entonces, mientras los 17 millones de ecuatorianos tenemos que sufrir los efectos de estas políticas, ¿no?, de estas políticas tributarias, por otro lado, muy pocos, muy pocos siguen sacando las platas de los paraísos fiscales. Entonces, lo importante de este tema de los papeles de Pandora es poner en el momento, en este escenario, poner en la discusión estos temas que son fundamentales para el país, que los tiene en una profunda pobreza, o sea, el hecho de que salga plata, salga plata del país, lo que hace es que para cubrir las necesidades del país se tenga que prestar plata. Y entonces tenemos una deuda externa de 70 mil millones de dólares que casi equipara a lo mismo que está afuera en paraísos fiscales, que son egresos, que son fugas de capitales del país. Entonces, esto es inadmisible. No se puede, no se puede seguir bajo ese tipo de políticas, ¿no? Tenemos que hacer verdaderas reformas tributarias que pongan, que recauden en donde tienen que recaudar, que hagan el control en donde tienen que controlar. O sea, esta cosa de los papeles de Pandora y todo lo que está alrededor, no solamente del señor Lazo, sino de otros paraísos fiscales y de otros sectores económicos, lo único que hace es poner una seria duda en ese SRI, ¿no? ¿Qué está haciendo? Lo único que hace es recaudar el IVA, o sea, lo que nosotros, los ecuatorianos de a pie, pagamos. Muy bien. Yo tengo, sé que tiene que irse porque ya le convocan a pleno. Sí, sí, le están convocando a pleno. Pero siempre el pleno se demora, no me diga a mí que empiezan puntualitos, ¿verdad? Que había cubierto asamblea a largo rato. Ahí son 35, 40 minutos de demora. Porque yo tengo dos preguntas que tienen que ver más con cuestiones de forma que también importan. En política las formas también cuentan. Ayer cuando ingresó, perdón, Leonidas Issa al Palacio de Carondelet, fue maltratado por la seguridad presidencial. No le permitieron hablar con la prensa. Y el gobierno de Lazo y el candidato Lazo se vendieron como el nuevo momento. Los grandes demócratas, el estadista, el tolerante, el que iba a respetar las libertades, entre esas libertades la libertad de expresión. Punto uno. Punto dos. El poder, y fíjese usted que los 10 años de Revolución Ciudadana y de gobierno de Correa nos demostraron que el poder es efímero. A Correa le cuestionaron que era un tipo autoritario, que era un tipo prepotente. Bueno, el tipo era presidente de la República, se religió las veces que quiso, porque además contaba con el favor popular, porque él la haya decidido. Pero ahora resulta que tenemos un presidente de una comisión de fiscalización que en cada oportunidad encuentre el momento adecuado para creerse el mandamás de su comisión. Me refiero a Villavicencio. Ha tratado mal a Luis Almeida del PCC, ayer trató mal a Roberto Cuero y siempre está teniendo esas intervenciones medio subidas de tono y a ratos hay que decirle también, hay que controlar un poco esa efusividad. No se puede hacer de la política y en el caso de él, de la asamblea y del cargo que ostenta que es presidente de una comisión, respetable, pero es una comisión legislativa, no es ni el presidente de la República, ni es el comandante general de la policía, ni es el comandante en jefe del ejército, como para mandar a callar a ningún subalterno, porque además los otros 136 asambleístas tienen el mismo rango que él. ¿Qué lectura le da a estos episodios, al maltrato que recibió Isen Carondelet y esta forma tan violenta de tratar de Villavicencio al resto de colegas suyos? Bueno, muy penoso, muy penoso. La prensa fue maltratada ayer. Leonidas Diza fue obligado a caminar sin responder a la prensa. Sí lo vimos por imágenes, muy penoso que Villavicencio y cada vez se exalta y se violenta contra todo aquel que se osa decirle, oiga señor, baja el tono de la voz. Bueno, y no sé, pues parece que esto es contagioso, porque ya ahora hay un tercer personaje de ese tipo, que es el asambleísta Flores, que está amenazando a seis asambleístas de Pachacuti, que los va a acusar de golpistas, que les va a poner denuncias en la fiscalía, que ya Andrés Páez parece ser que ya ha iniciado, que ya puso eso, ha iniciado. Y puedo decirles que, no sé, invitaránme antes de que llegue, antes de que me metan presa y me voten, porque soy parte de esas seis de Pachacuti, me he enterado oficialmente, todavía no lo sé. Así es que invitarán a Alexis antes de que me voten y que me metan presa. Téngame aquí, por favor, para seguir contándole al país lo que tenemos que contarle de la asamblea. Y sí, es contagioso parece, y lo más penoso es que la acusación esta por ser correístas, nos acusan de ser correístas, ay, perdónenme, el 7 de febrero, ¿quiénes estuvieron juntitos decidiendo quién pasaba la segunda vuelta? Para que nos acusen a nosotros de correístas. Yo al menos de los correístas, el otro día, ayer comentaba, ayer justamente comentaba. Pero, ¿y qué hay de malo? ¿Reunirse con el correísmo es delito en este país? Bueno, no, para nada, no es delito, o sea, no es delito, para nada, no creo que sea ningún tipo de delito. Yo conozco, tengo algunos amigos en las bases correístas, en esa corriente, porque venimos de historias comunes, ¿no? Entonces, muchos de los compañeros míos de universitaria, de aulas de universitarios, están en el correísmo, y ellos siguen en el correísmo, y se mueven en el correísmo, y yo acá en el Pachacútic, donde también he militado, el único partido político que he militado, he militado toda mi vida, en ese. Entonces, sí, hay una estigmatización, la repito, ¿no?, frente a eso, pero el único objetivo de eso es ocultar los verdaderos problemas en los que nosotros, los asambleístas, tenemos que estar inmersos y tenemos que estar discutiendo. O sea, es muy fácil estigmatizar, estigmatizar a una comisión, ha hecho un informe correísta, que decir, a ver, este informe está poniendo el dedo en la llaga en uno de los problemas más graves que tiene el país, que es el tema de la evasión fiscal. Entonces, eso, nada más que eso, tiene el objeto de la estigmatización, y ojalá no se sigan, no sigan reproduciéndose, ojalá este ADN de la violencia termine, y generemos espacios mucho más democráticos del ejercicio de nuestras diferencias. O sea, la democracia debe permitir abrir un diálogo bastante frontal, por un lado, pero por otro lado, de reconocer, de reconocer cuáles son nuestras diferencias, y de que sobre esas diferencias encontrar puntos, de acuerdos y puntos en común para construir realmente un país que, y esperemos que este país no se construya en las calles, que se construyan en los espacios democráticos que el mismo país ha generado, pero de que este país necesita cambios, necesita cambios, ¿no? Necesita cambios urgentes, y si eso no lo ve el gobierno y no lo ve las élites que rodean al gobierno, pues discúlpenme, no, o sea, no sé, no sé qué leen, o sea, no sé qué leen, los chalecos amarillos, ¿no? de hace poco, o sea, es una demostración de la gente en las calles reclamando democracia. La revuelta de Francia, dice usted. La revuelta de Francia, y perdónenme, pero los estudiantes en el 68, ¿qué es lo que pedían? Cambios, reformas. Resulta ser que ahora en el Ecuador es pecado salir a las calles de reclamar, ¿no? Cuando todos los que están ahí en el gobierno seguramente pasaron por alguna universidad europea, ¿no? Y enarbolaron el mayo del 18, el mayo del 68. Entonces, creo que hay que ser, creo que la única forma de construir democracia es siendo demócrata. Le queremos agradecer, asambleista, le dejamos que vaya a cumplir con sus funciones en la Asamblea Nacional. Pero antes, yo solo le quisiera preguntar rapidísimo, ¿usted conoce alguna denuncia que supuestamente han puesto en contra de uno de sus compañeros de bancada, del señor Mario Ruiz? Leí ayer en la prensa, leí ayer también una, esta noticia a la que usted está haciendo referencia y a Mario lo están persiguiendo desde hace algún tiempo, porque Mario es una de las personas que está denunciando el tema de la extracción minera y de los abusos de esta compañía en Río Blanco. Así es que, bueno, la intimidación, el uso de la justicia en contra de los luchadores sociales, en contra de los que denunciamos, esa es la tónica del uso abusivo del poder. Entonces, no, o sea, no es, no nos sorprende que eso, que eso pase. Y tenemos, tendríamos, vamos a tener que defendernos, ¿no? Ayer los compañeros dijeron, bueno, si eso pasa, nos defenderemos, nos defenderemos. Para mí, al menos, es un honor, es un honor que, que el señor Flores me acuse de decir la verdad. ¿No? De usar mi voz y de usar en este, en este momento el espacio que la gente me ha dado, que el pueblo me ha dado para representarlos y para que desde este espacio pueda decir las verdades que el pueblo las quiere decir y que se las dice a través de su asambleísta. Muchísimas gracias asambleísta Patricia Sánchez, legisladora de la bancada de Pachacuti, que ha estado con nosotros 8 con 11 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.